Hoy día vamos a hablar acerca de algo que parece ser bastante simple, pero la verdad es que compromete más de lo que uno piensa, a la rápida, que se llama el identificarse con Cristo. Alguien podría decir, a ver, voy a una iglesia evangélica, diezmo, ofrendo, me estoy identificando con Cristo. Sí, sí, puede ser, puede ser. Pero la verdad es que tiene un sentido un poco más profundo que eso. Y esa es la idea, que hoy día vamos a ir ahondando en qué significa este identificarme con Cristo. Que identificarme con Cristo no es algo simple, es algo complicado y es algo que va a tener un costo. Pero la idea es que más allá del costo, siempre implica una ganancia para nosotros. Sí, ahí dice un versículo, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es el poder de Dios para salvación de todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Romanos 1, 16. Yo estaba pensando en empezar este mensaje diciendo, a ver, levanten la mano todos los que se avergüenzan de ser evangélicos. Pero después dije no, porque capaz que algún hermano lo levante por error, por haber escuchado mal y lo pongo en vergüenza, así que mejor no. Pero me vi muy tentado en hacerlo, muy tentado. Dije no, va de retro, Satanás, aléjate de mí. Hermanos queridos, ¿puedes? Ah, no, perdón. ¿Verdad que tengo el control ahora? ¿Se siente bien esta cuestión? Me gusta el poder. Déjase control remoto, ahora me toca ver la tele. Vamos a ver el caso de Nicodemo. Ya, esta es una historia que todos los que somos culturalmente cristianos en algún minuto en la vida la hemos escuchado. Cuando digo culturalmente cristiano, no me refiero a una persona convertida, me refiero a una persona que se creció en algún contexto de alguna iglesia cristiana. Entonces, todos conocemos esta historia. Juan 3, 1, 2. Dice, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús en la noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. ¿Cuál es la frase clave ahí? Vino a Jesús de noche. En todas las culturas, la noche representa el espacio de tiempo en el cual los seres humanos hacemos cosas a escondidas, que tú no quieres que veas, que tú no quieres que otros veas. En la noche, generalmente, está esa regularidad. Yo hago cosas que no quiero transparentar, que el mundo no vea. Entonces, las hago en la noche, donde hay oscuridad, ausencia de luz. Aquí dice que este rabino, que se llamaba Nicodemo, se apareció de noche a Jesús, a escondidas, a hortadillas, para que no lo vieran. Porque había algo dentro que le decía, este rabino, como le llama él, este rabí, tiene algo de Dios. Y viene algo de Dios y algo me come, me consume. Pero no quiero que me vean el resto de los fariseos. ¿Por qué? Porque me pueden lastimar, porque se van a poner en mi contra, porque voy a tener que pagar un precio por acercarme a él. Entonces, ¿qué hace? Va de noche. Y ahí tienen una conversación súper linda sobre lo que es nacer de nuevo, nacer en el espíritu. Y hay una parte que me da mucha risa, porque Jesús le dice, ¿y no eres tú acaso maestro de Israel y me estás preguntando otras cosas? Como tú no deberías preguntarme, deberías saberlo. Pero bueno, ese es otro tema. Juan 19, 39, dice, Después de esas cosas, José de Arimatea, el cual era discípulo de Jesús, más secreto, por miedo a los judíos, rogó a Pilato que pudiera quitar el cuerpo de Jesús. Y permitióselo Pilato, esta es una versión antigua, debería haber puesto una versión un poquito más actual. Entonces vino y quitó el cuerpo de Jesús. Y vino también Nicodemo, el que antes había venido a Jesús de noche, trayendo un compuesto de mirra, de óleo, como cien libras. Ahí Nicodemo se dejó ver a la luz del día, sepultando el cuerpo de Jesús. ¿Sí? ¿Se fijan la diferencia? Hay una identificación. Hay un, ya no me importa lo que piensen de mí, lo voy a hacer. ¿Qué le pasó a Nicodemo entre esos versículos? La Biblia no lo especifica, no habla más de Nicodemo, más que en estas dos partes. Pero algo pasó dentro de la cabeza de Nicodemo, que le hizo decidirse. Y eso es lo que vamos a intentar ver hoy día. ¿Qué pasó en la cabeza de Nicodemo? ¿Y qué es lo que tiene que pasar en la cabeza de nosotros también? Porque el identificarte con Cristo te va a traer un costo. A unos más, a otros menos, pero va a significar un costo. Cuando hablamos de identificación, hablamos necesariamente de dos cosas. De una experiencia individual. Yo me identifico con algo, con aquello que yo tengo, una experiencia. Algo que toca a mis emociones, algo que me puedo incorporar a mi historia de vida como algo mío. Experiencia. Y a algún grupo humano al cual pertenezco y por el cual me siento valorado. Uno pertenece al lugar donde se siente querido. Allí te sientes perteneciente. ¿Cuál es la trampa que usan algunos grupos delictuales, por ejemplo? Hacen que la persona que entra se siente valorada. Aun cuando los métodos son totalmente antisociales, pero hacen sentir que la persona que entra es importante. Y lo captan y lo agarran. En el fondo responde a la necesidad de aceptación. Porque todos los seres humanos tenemos necesidad de ser parte de algo. Porque si no te sientes alienado, fuera. Los seres humanos estamos hechos para vivir en relación. Y la espiritualidad cristiana es para vivirla en relación. No existe un llanero solitario. Esa es una persona que espiritualmente no va a crecer. Puede sobrevivir, pero no crecer. Entonces, vamos a ver estos componentes. ¿Qué necesito para identificar? Me faltó una N. Estaba un poco cansado, venía recién llegando. Dice, identificarse. ¿Quién soy en Cristo? La primera cosa es mi experiencia con el Evangelio. ¿Quién entiendo yo que soy en Cristo? Este es por sí mismo un tema enorme y gigante. Aquí lo vamos a esforzar de manera muy rápida. ¿Quién soy yo en Cristo? Hay como cincuenta y tantos versículos que te pueden decir quién eres en Cristo. Pero vamos a hacer énfasis en uno. Ya dice Juan 1, 12, 13. Pero a todos los que le recibieron, le dio derecho a llegar a ser hijos de Dios. Es decir, a los que creen en su nombre, que no nacieron de sangre, ni de la voluntad de carne, ni de la voluntad de hombre, sino de Dios. Primera cosa eres hijo. Y eso es complicado de entender porque tiene que ver con nuestros vínculos primarios. Si no me he sentido hijo con mis padres terrenales o he tenido dificultad, me va a costar entender lo que es a mi Padre Celestial cuando dice que soy hijo. Entonces, eso es algo que hay que pedirle al Espíritu Santo que revele. Que revele que mi Padre terrenal no tiene que ver con mi Padre Celestial. Los errores de mi Padre no son los errores de mi Padre Celestial. Entonces, cada uno de esos puntos son lo que tú eres en Cristo. Dice, somos piedras vivas. Primero de Pedro, 2, 5. Somos herederos de Dios. Romanos 8, 17. Somos embajadores de Cristo. Segunda de Corintio. Somos nueva vida. Segunda de Corintio, 5, 17. Ciudadanos del cielo. Filipense 3, 20. Hijos de la luz. Tesalonicense 5, 5. O sea, yo trato de meterme eso en mi cabecita humana y me cuesta. Lo puedo entender desde la lógica, pero llevo 45 años intentando entenderlo. Y todavía me cuesta un poquito como asimilar lo que significa todo eso que la Biblia dice. Porque si lo entendiéramos en plenitud, nuestra actitud no sería la misma. Serías un ser humano completamente distinto. Les voy a pedir que hagamos un ejercicio. Cierra los ojos por 5 segundos. Cierra los ojos. Imagínense un fósforo. Imagínense que ese fósforo se enciende. Está todo oscuro. Y está solo la llama del fósforo. Lo que la Biblia dice es que somos hijos de la luz. Esa luz eres tú. Es la luz de Cristo en ti que llena la oscuridad. Esa luz eres tú. No es tu luz. Tú eres el fósforo. Pero Dios pone esa luz en ti. No te conmueve. Como decía hace años atrás un amigo que él tenía un evangelio bien particular. Él era como bien, era de Valpo. Entonces era así como bien choro. Entonces él lo graficaba así. Mira, me decía. Tú antes eras una cosa morfa y babosa. Y ahora resplandeces. Con la primera frase le quería pegar un combo, pero después dije ya. Con la segunda lo arreglo. Pero en cierta forma es así. Éramos a veces espiritualmente cosas amorfas y babosas. Pero Dios te hace resplandecer. Hermano, grábate esa imagen en tu cabeza. Tú eres esa luz. Y cuanto más tengas de Cristo, esa luz más va a resplandecer en la oscuridad. Y eso es lo que Dios quiere. No quiere que ocultes esa luz. Quiere que resplandezcas. Como árbol de Navidad. No con tu luz. Con la luz de él. Porque nosotros somos el fósforo. Y si no hay fuego, el fósforo no asciende. Identificarse también implica quién es mi comunidad. A qué participo. Con quién me siento parte. Por quién me siento querido. Efesios 2.19.20. Así que ya no soy extranjeros ni advenedizos, sino ciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Hebreos 10.24.25. También hay un montón de versículos con esto. Este es otro tema aparte. Dice, Y considerándonos unos a otros para estimularlos en el amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que el día que él está cerca. Se refiere a la segunda venida de Cristo. Lo que está diciendo acá es que somos parte el uno del otro. Que hay que alimentarnos en amor. Amor que no se expresa es amor que no existe. Hermano, qué lindo que estás aquí, qué bueno. No te imaginas para un corazón solitario lo que eso significa. A veces la gente se va de las iglesias porque no se siente parte. Porque no está formado en nosotros el carácter de Cristo para acoger. Para bendecir, hermano, qué lindo que cantaste hoy día, hermano, qué bien que lo hiciste. Hermano, qué bueno verte acá. Son cosas que van generando identidad. Hay un dicho, ya ni me acuerdo dónde lo escuché, pero dice, si un joven, era como un dicho de una tribu, si un joven no siente los abrazos de su tribu, va a quemar toda la villa para sentir el fuego y el calor. Todas esas personas que usted ve quemando iglesias, que usted ve haciendo desmanes, son personas sin amor. Sin identidad. El amor produce identidad. Yo voy, yo me siento parte donde me siento amado. Y eso el diablo lo sabe muy bien. Fíjense que para ser parte de una secta no necesitas tener un tipo de personalidad especial. Simplemente necesitas estar pasando por una crisis y que esta secta o este grupo te acoja. Tan simple como eso. Y por ese amor los seres humanos transan todo. Su dignidad, sus valores, su vida. ¿Cuántas personas podrían haberse salvado de estar metidos en estos grupos si hubiera habido una iglesia con el carácter de Cristo que los hubiera acogido? A veces de repente ni nos saludamos. Una porque no hay tiempo, diga, porque no. Pero a veces, estando frente unos a otros, no nos saludamos. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Oh, ¿qué hice? Al revés. ¿Quién soy en Cristo? ¿Quién es mi comunidad? El identificarse con Cristo plantea desafíos de dos tipos, internos y externos. Los desafíos internos, que son los que guardamos en nosotros y no los confesamos, no los decimos. Hay que ser como muy transparente para decirle a alguien de tu confianza, mira, me está pasando esto, que sería lo óptimo. La palabra dice, confesados los unos a los otros y cumplir así la ley de Cristo. Yo le ayudo a mi hermano a llevar lo que no puede. ¿Sí? A un nivel interno, lo primero que hay que hacer es desafiar tus propias ideas. Nosotros hemos sido criados en culturas. Dice, cultura, tengo varios amigos que me dicen, yo no, soy culturalmente cristiano. Bueno, celebra Navidad, de vez en cuando va a algún evento religioso, pero sigue pensando bajo una lógica hedonista. Lo bueno es el placer, y yo busco el placer. O bajo una lógica materialista, lo bueno son las cosas materiales. Toda mi energía está puesta en obtener esas cosas materiales. ¿Ya? Es decir, esas son sus ideas reales. Porque lo que tú definas como bueno va a definir tu comportamiento. Si lo bueno es lo material, te vas a esforzar por obtener cosas materiales. Si lo bueno es el placer, te vas a esforzar en obtener el placer, porque es lo que consideras bueno. Bueno, ¿qué pasaría si lo bueno para nosotros fuera la presencia de Dios? O la voluntad de Dios. ¿Qué pasaría? Cambia todo el escenario, ¿no? Cambia todo adentro. Adentro. Entonces dice, Romanos 12.2. No conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, perfecta, agradable y perfecta. Desafiar nuestras propias ideas. Confrontarlas con la palabra de Dios. Si no entiendo algo, pregunto, ¿qué pasa con esto? Es un cambio de mente. El cambio de mente no es solo, pucha, si me pasaban copas, ya no me voy a pasar en copas. Ese es un punto. El punto es, ¿qué pasa con mis ideas? ¿Cómo estoy viendo la vida? ¿Cómo estoy armando mi universo mental? Cristo tiene que reinar ahí, pero eso uno tiene que rendirlo. Tiene que cuestionarlo. Identificarte con Cristo te va a llevar a eso, a cuestionarte tus propias ideas. Y está bien. Está bien. Es más, si no ocurre, es porque hay algo que no estamos entendiendo. Desafiar nuestra propia naturaleza pecaminosa. Dice Gálatas. Y las manifestaciones de las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, la sida, idolatría, hechicería, enemestades, pleistos, celos, iras, contiendas, exenciones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, horquías, y cosas semejantes como esta. Larga la lista. Y todos nosotros luchamos con algo de eso. Se vea o no se vea. ¿Sí? ¿Amén? ¿O soy yo nomás? Qué bueno, gracias, hermana, por su misericordia. Ya me ve que me hubieran dejado solas y todos calladitos. Ya, señor, me bajo. Dice, y a cosas semejantes a esta, acerca de las cuales vos amonesto. Como ya os lo he dicho antes, los que practican estas cosas no heredarán el reino de Dios. Es así de simple. El pecado no es subjetivo. No es lo que a mí me parece pecado, es pecado. No, el pecado es objetivo. Y fíjense, acá hay un dato que no es menor. Cuando la Biblia usa la palabra hechicerías, usa el griego pharmaquia. Y pharmaquia se refiere al uso de drogas alucinógenas. ¿El consumo de drogas es una obra de la carne? Sin duda. Lo que pasa es que no lo traducimos de forma adecuada. Pharmaquia. Así que si alguien le dice, no, si fumarse un pitito no es un problema. ¿Qué Biblia estás leyendo, hermano? No es la misma que yo estoy leyendo. Estamos leyendo Biblia distinta. Eso es pharmaquia. ¿Sí? Drogas alucinógenas. Identificarse con Cristo implica desafiar a la cultura dominante. Todos estamos insertos en culturas dominantes. Y la cultura del reino es contraria a la cultura dominante. Lo es y lo ha sido siempre y lo va a seguir siendo hasta que el mundo sea mundo. ¿Sí? Mientras el Señor no venga, nosotros no vamos a ser una cultura dominante. Vamos a ser una contracultura. ¿Sí? Porque dice que todo el mundo está bajo el maligno. Nosotros somos una contracultura y la iglesia siempre va a ser una contracultura. Siempre te van a tachar de anticuado, siempre te van a tachar de religioso, siempre te van a tachar... La ONU dice que los evangélicos somos un peligro para los derechos humanos. Y está escrito en libros, publicado. Nosotros somos peligrosos. Hay que intentar o, ¿cómo se llama? O asimilarlos a la cultura o en lo posible y los silenciando lo más posible. La ONU lo dice, ah, no lo digo yo. Desafiar a la cultura dominante. Dice, si fueres del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no soy del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Acordaos de la palabra que yo os he dicho, el siervo no es mayor que su señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Más, dice, todo esto os harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado. Jesús cuando estaba en la cruz dijo, Señor, Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen. Si hay algo de Cristo en nosotros, le vas a remover los demonios de alguien. No te asombres si de repente en tu trabajo te empiezan a tirar como cosas por debajo. Es total y absolutamente esperable. Y eso es un buen indicador. Es un buen nivel de que tu vida espiritual está en un buen estado. Si ya pasas piolita, así es como, huele a carne. Y no precisamente parrillada. Huele a carne cruda, caminando en dos patas. Es decir, es natural. Es normal. En los ambientes pseudo-intelectuales se ve muy mal que tú seas evangélico. Muy mal, muy mal, muy mal, se ve muy mal. Es como que es para las personas que no logran elaborar sus propias ideas, tienen que contar con algo sólido. Que piensen lo que quieran. Me da lo mismo. Desafío de identificarse con Cristo. Desafiar a la cultura dominante. Dice, sin santidad a Dios el Señor, perdón, sino santificar a Dios el Señor con vuestros corazones y estar siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que os mande esperanza, perdón, demanda razón de la esperanza que hay en vosotros. A ver, a ver, usted, ¿por qué es cristiano? Ah, no, no sé, es que mi abuelita, es que yo voy a la iglesia. Claro, mi abuelito, mi mamá o mi papá. Ya, pero usted, ¿por qué es cristiano? ¿Tiene argumentos para fundamentar? Aquí Pablo nos está, sí, perdón, Pedro nos está diciendo, tienen que estar preparados. ¿Por qué? ¿Por qué eres cristiano? ¿Por qué no eres budista? ¿Por qué no eres nueva era? ¿Por qué no no sé qué? ¿Por qué eres cristiano? ¿Tenemos clara esa respuesta? Obviamente eso viene con cierta maduración. Cuando uno recién parte en el Evangelio es como complicado hacerse este tipo de preguntas porque uno es un bebé espiritualmente, no tiene toda la respuesta. Pero después de 15 años ya uno debería tener la respuesta más o menos, ¿o no? O he repetido el curso muchas veces. ¿Por qué soy cristiano? ¿Por qué no soy otra cosa? ¿Por qué es mecánico? Porque ya funciona en piloto automático, vengo a la iglesia, en piloto automático y hago todo en piloto automático. ¿Por qué? ¿Por qué soy cristiano? Esa es una pregunta que cada uno tiene que tener respuesta. ¿Por qué dentro de mi historia? ¿Cuál es la promesa de identificarse? Vimos que identificarse va a tener un costo. Va a tener un costo, eso es inevitable. ¿Cuál es la promesa? ¿Qué ganancia tengo yo en identificarme con Cristo? Y con el Evangelio, y con la iglesia. Dice Lucas 12, 8. Y yo os digo que todo aquel que me confiese delante de los hombres, el Hijo del Hombre lo confesará también ante los ángeles de Dios. Si tú dices, yo soy cristiano, mire, y por ser cristiano soy fiel a esto. Cuando llegue el tiempo, Jesús te va a reconocer frente a los ángeles de Dios. Mira, él es Franklin, si yo lo conocí y siempre fue fiel a mí, ven para acá. Qué lindo sería escuchar eso. Pero no todavía. No todavía. En algún minuto, Señor, no todavía. Pero igual lo quiero escuchar. Dice Mateo 25, 40. Y respondiendo al Rey, les dirá, de cierto, de cierto, os digo que cuando hiciste cada uno de estos hermanos más pequeños, me lo hiciste a mí. Cada acto de bondad que tú tengas con alguien, por mostrar el amor de Cristo en ese acto de bondad, el Señor lo toma como si se lo hiciera a él. Amén. Perdón. Parece que cuanto más pasa el tiempo, más yo no me pongo, pero está bien. Todo lo que tú hagas por amor y para honrar a Cristo en un acto de bondad al Señor, lo recibe para él. Se lo está haciendo a él. Y Dios te va a honrar después por eso. Un plato de comida, una atención, un abrazo, cualquier cosa. Hasta cosas más grandes. De repente no tenemos ni idea de las cosas que Dios te ha llamado. No la podemos ver, si somos humanos. No sé qué estoy haciendo, chiquillos. Me perdí. Me perdí, me perdí. La promesa de identificarse. A ver, todos fallamos en identificarnos. ¿Sí? A veces de manera fea, a veces no tan fea, pero fallamos. Y esta historia me encanta porque el versículo Mateo 26, 6. ¿Quién reo puse ahí? Disculpen. No puse bien la cita, pero bueno. Es una historia que todo el mundo conoce. Cuando Pedro niega a Jesús tres veces. ¿Sí? Todo el mundo más o menos se ubica. ¿Sí? Hay horas continuadas en la película de Franco Sefirelli y Jesús ya de algo ya, de algo ya uno aprendió eso, ¿no? Dice que Jesús negó, o sea, perdón, que Pedro negó tres veces a Jesús. La noche en que lo tomaron preso. Tres veces. Curiosamente, para los judíos, el número tres tiene que ver con compromiso. No sé, tres veces. Lo negó tres veces. Después de eso dice, y saliendo afuera lloró amargamente. Después se dio cuenta de lo que había hecho. Tuvo miedo y negó a Jesús. Yo no sé si lo habría hecho distinto. Yo hubiera arrancado probablemente. No me hubiera quedado ahí. Ni loco, porque si a mi maestro lo están sacrificando, yo no quiero morir. Por instinto de supervivencia, arranco. Porque no creo tampoco que me hubiera hecho el choro. Pero hubiera arrancado probablemente. Pero él dice que negó a Jesús. Después, en Juan 21.15, muestran una escena en que después que Jesús murió, los discípulos volvieron a hacer lo que sabían hacer, pescar. Porque se les derrumbó todo. O sea, si el ser todopoderoso que tú ves te está guiando, está sanando gente, está haciendo cosas, y de repente muere, ¿cómo quedaría uno? En el aire, ¿qué me queda? Si el que no está, o sea, si el que era todopoderoso murió, ¿qué me queda a mí? Nada. Entonces, los discípulos volvieron a hacer lo que sabían hacer, pescar. Y previo a estos versículos, la Biblia cuenta cómo Jesús tomó forma corporal y preparó comida, preparó pescado para los discípulos. Y cuando estos llegaron a la costa, los estaba esperando, con comida, calentita. Y en medio de todo eso, esos versículos hablan de cómo le preguntó a Pedro tres veces, Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, tú sabes que te amo. Pedro, ¿me amas? Sí, tú sabes que Pedro. Tres veces. Para reparar aquello que él rompió. Dios está esperando reparar su vínculo contigo. Te va a buscar. Te va a servir un pescado. Te va a llamar. Dios quiere reparar su vínculo contigo. No importa si lo defraudaste. Siempre hay segunda oportunidad. Amén. Cuando hemos fallado en identificarnos, a veces nos ha dado vergüenza decir que somos evangélicos, nos ha dado vergüenza enfrentarnos a ciertas cosas, enfrentarnos frente a la opinión de la gente, y después que uno se echa para atrás, ¿qué hago? Una sensación extraña. O solo a mí me ha pasado. O solo yo he sido cobarde. No, yo creo que todo en algún minuto. Estos dos hombres son un ejemplo de tantos. O sea, hay miles, hay libros enteros, completos. No sé cómo se pronuncia bien. William Wilberforce, algo así. Fue un parlamentario británico que después de su conversión luchó por la liberación de, por la derogación de la ley que permitía la esclavitud de los negros. Después de su conversión, porque antes no lo veía. Dietrich Bonhoeffer, algo así, fue un pastor luterano que en el tiempo del nazismo, él a través de la palabra descubrió que el antisemitismo estaba mal. Y eso le costó la vida. Lo encarcelaron y lo ahorcaron. Los dos enfrentaron situaciones poderosas en su tiempo por identificarse con Cristo. Tal vez a nosotros no nos va a pasar lo mismo. Nadie nos va a llevar a la horca, nadie nos va a matar, porque los tiempos cambian, las luchas cambian, las ideologías son otras, los peligros son otros. Nuestro mayor peligro ya no es perecer físicamente, es secarte espiritualmente, es dejarte llevar por tantos distractores que tenemos más que antes. Las modas, la tecnología, la vanidad, el conocimiento, son tantos distractores que es un tremendo esfuerzo mantenerse centrada en Cristo. Entonces, antes, claro, las personas morían y no es menor, pero ahora es tremendamente difícil mantenerte sentada en Cristo, identificarte, porque tanto distractor, el diablo ha levantado tantas cosas que te alejan tu atención de Dios, tantas cosas que parecen ser buenas. La definición de mundo como la Biblia la habla es cosmos, de donde sale la palabra cosmético. Que significa algo que parece bonito por dentro, o sea, por fuera, pero está vacío por dentro. El mundo es eso, el cosmos. Y ese mundo va a querer hacer que la Iglesia se vuelva mundana, cosmética, superficial, sin alma. Oremos al Señor que eso no pase. ¿No nos va a costar la vida? Probablemente. Probablemente no. Pero sí va a haber un costo identificarse. Mi pregunta es, ¿estamos dispuestos a identificarnos? ¿Cómo a cuestionar tus propias ideas, a cuestionar tus grupos de pertenencia, a cuestionar inclusive tus propios deseos? ¿Son estos deseos parte de lo que Dios quiere? ¿O son rollos de mi cabecita no más? ¿Estamos dispuestos a identificarnos? Pongámonos de pie, hermanos. Oremos, sí. Para no ver la cara de estas personas. Dejemos ahí en Nicodemo, mejor. Dios está esperando, Jesús está esperando, ha puesto un plato con alimento, comida. La idea de la mesa con alimento es universal. Tú la encuentras en todas las culturas, en todas las culturas la idea de la mesa con alimento es bienvenida. Tienes tu lugar, toma tu puesto. En todas las culturas es lo mismo. Y Dios te llama, Dios está esperando para reconciliarse contigo, no importa lo que haya pasado. Tenemos segundas oportunidades. Si alguna vez negaste a Dios con tu pecado, con tu distancia, con tu indiferencia, Dios quiere restaurar, Jesús quiere restaurar ese vínculo. Quiere ofrecerte pescado, quiere que te sientes con Él, quiere que le expliques qué te pasó. ¿Sí? Señor, queremos darte gracias por este tiempo precioso, Señor. Queremos darte gracias porque tú quieres restaurar tu vínculo con nosotros. Señor, hemos sido cobardes tantas veces, Señor. Te hemos negado de una u otra manera. Señor, pero en esta noche queremos venir a tu presencia y decirte queremos ser valientes, Señor. Queremos confrontar nuestro mundo interior, queremos confrontar la cultura en la que estamos, queremos identificarnos contigo, Señor. e inclusive en algún minuto poder decir cueste lo que cueste. Señor, oro que en esta noche tú restaures esos vínculos, Señor, que se rompieron cuando la identificación falló, que se rompieron cuando algo falló, Señor, cuando fallamos nosotros. Señor, ahí, en la posición en la que estás, dígale, Señor, yo en esta noche acepto tu tu alimento. Yo acepto tu alimento. Yo acepto ese pescado que preparaste para mí. Yo lo acepto. Yo quiero serte fiel, Señor. renunciar a lo que me parece placentero, a lo que me parece bueno. Quiero identificarme contigo. Quiero que cuando esté en el cielo tú me digas ven para acá si yo te conozco. Tú me reconociste frente a los hombres y hoy día yo te reconozco frente a los ángeles. Señora, no es digno de eso. Ayúdanos a renunciar a las ofertas tentadoras que nos dan, Señor, pero que a la larga no pueden alejar de ti. Ayúdanos a identificarnos, Señor, a identificarnos contigo, papá. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Gracias.